Para quienes tengan preguntas se las van a guardar, pero ofrezco en otra ocasión responderles. Y gracias a mis compañeras y compañeros acá de Servicio Público por estar aquí, y gracias a la prensa por su paciencia, pero nos tocó el agua y nos retrasamos un poco. Pero muchas gracias por estar aquí presentes. Yo reitero, creo que se abre una nueva etapa en la relación con los Estados Unidos y una nueva etapa que queremos consolidar a partir de la confianza y del respeto mutuo y una relación que estoy seguro nos va a permitir construir prosperidad en favor de ambas sociedades. Por su atención, de verdad, muchas gracias y que tengan todas y todos muy buenos días.